A ver, como se llama tira del palo, nos tiramos a colocar por parejas más o menos del mismo peso porque a la hora de tirar, que podamos tirar por ningún momento. Nos sentamos en el suelo, con las piernas rectas, y rectas. Y ahora intentamos tirar hasta que se tire de pie, hasta que se intente poner los pies. Quiero que intenta levantar al contrario. Nos sentamos al palo y se llama que no peguemos acá, eh. Bien, no peguemos y no... ¿No? 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!